Bueno, pues parte 2, parte 2, como les dije es el 15 de junio, es martes 15 de junio del 2021, son las 4 con 21, casi casi, 4.20, 4.21 de la tarde, se nubló, redepende. Pero te digo, eso del tú por tú con los expresidentes y los políticos, eso sea más del pueblo, ellos se quieren hacer del pueblo, pero ya no son del pueblo, ya en el momento que ya, Noronha pues sí es un ñero, Noronha es un ñero, ¿verdad? Y obviamente que pues o sea, digo, pues viene de ahí todo, ¿verdad? Pero pues ya, digo, no es lo mismo, no es lo mismo. Y quieren hacerse siguiendo así, que son periodistas, son este, son el otro, no, ya, ya. O sea, tú ponte en tu papel, ponte en tu rol de periodista, ¿me entiendes? O sea, ponte en tu rol de periodista, no andes ahí de nada. Es una vida, yo pienso que es una vida, ¿cómo se dice? Pues sacrificada, ¿no? Porque pues no puedes andar ahí ya, ahí como, como lo que pasó con el gato bardo, ese, el gato político, ¿no? Es este, que, que redepende que dijo, ay que me bloqueó, que no sé quién, ¿qué dijo me bloqueó? No sé quién, yo dije, ya cabrón, eres una persona. Yo pensé que eras un portal de noticias. O sea, que, ¿cómo que me bloqueó? Que me bloqueó, bueno, el otro día ahí pusieron ahí que una de las periodistas. Una tipa más blanca, pero blanca y que, que no sé qué, que estaba enferma, yo no sé qué, que pusieron ahí, digo, yo por eso os digo yo de periodistas. Y dígate, estaba yo viendo, me estaba fijando que nuestro presidente, creo que no ha elegido ningún periodista, ¿verdad? ¿Quién, quién sería el periodista? Digo que, por eso digo, no sé si Pedro Miguel y este, el Monero Barajas y todo ese grupito, no sé si, si tendrán hueso. De verdad, este, no sé. Pero dígate, el presidente sabe, el presidente sabe que de un periodista, porque pues imagínate, de ahí podía haber, tú sabes, de verdad, digo, bueno, que dejarán de ejercer, ¿no? Y se ha pasado, se ha pasado en muchos países, aquí también ha pasado, ¿no? De que, de que, pues, un ex periodista llega a ser diputado o diputada, ¿no? Y este, no sé si haya un, un conflicto en la Constitución, ¿verdad? Eso de, de periodistas, este, que se, que tomen cargos públicos, no estoy segura. Yo no estoy segura, pero, pero digo, yo cada vez estoy más, este, enojada con los disqueperiodistas, te digo, con su elitismo, con su, ah, con su, como se dice, Ay, acá, tanto que criticaron a, a la Dreser, y a, y a todos esos, que dice, que excelsos, ¿no? De ahí, de la, de la Berman y la Bonitoska. Y todo, todo eso, o sea, digo, ya están igual o peor. Ya están igual o peor, que, que, que no, que, pero se meten, se meten como si fueran pueblo. Yo digo, no, 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 si ya estás trabajando para Mendieta, porque, pues, ahí es donde más se han ido, ¿no? Más se han ido. Fíjate que, de hecho, vi un video, ahí donde está Mendieta, con todos los de Sin Línea, o sea, que, que Sin Línea y, y el ano, o Soberano, ¿cómo se llama ese? El ano del Sober, es, eh, son lo mismo. ¿Cómo? Hacen un video, ahí, donde están todos posando, ahí, que, yo no sé ni qué están diciendo, ahí, digo, digo, guau. Y digo, ¿cómo pude ser yo tan pendeja, yo, de creer que, que, pues, eran gente, de pueblo? ¿Verdad? O sea, digo, total, digo, que hubieran puesto desde cuando mis aspiraciones son llegar a ser periodista. Ah, bueno, pero, si tú ves que tú descubres por tu propia cuenta un día que vas ahí a ver el, 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 ¿cómo se dice? Pues, o sea, la portada, ¿no? De su cuenta del pajarraco, ¿no? Este, este, ¿cómo se dice? Vas a ver ahí, y, y digo, ay, ya trabajo para, para Mendieta, ya trabajo para el otro, ya trabajo, ya, y yo acá, pero espérate, espérate, porque, esos portales ponen mínimo 100 entradas al día, es una cosa exagerada, yo, yo no, no, no es de que muchas veces que yo tenga, pues, así, una, una animosidad, así, que te digo, que sí, me dio coraje que me dieran la cara, ¿no? Y que yo pensaba que, pues, eran, eran gente de, de a pie, ¿verdad? Yo hasta pensaba que, llegué hasta a pensar al principio, muy al principio, que este Naredo era un, un patriota, pues, no, nada más, ¿verdad? Yo no sabía que tenía portal de noticias y que era periodista. O sea, obviamente, pues, se ven como, como escriben, ¿no? Se ven como escriben muy bien y todo eso, pero, pues, 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 si hay gente que, pues, si puso mucha atención en la escuela, ¿no? Y este, pero no, ya, digo, pero, no, no es eso, sino es que, que ya no puedo ver a nadie más, ya no puedo ver a nadie más, fíjate, a la pirómana, a nuestra hermana la pirómana. Pero era, este, imagínate, yo así de repente, ah, no, ya trabajo ya para, y así también de repente, una vez empezó a echar madres, empezó a echar madres, o sea, dije, ay, ahora, ¿quién le agarró la cuenta, no? Porque, pues, yo la tenía, pues, como una señora muy respetable, muy, 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 este, pues, enjuiciosa, ¿no? Así, tipo, mi paisana, ¿no? Perla Tapatía. Así que ella, ella, pues, se va a respetar, ella no anda, mira, con eso de que acá esto y acá el otro, ¿no? Yo digo, pues, si de veras ya están en periodismo, ya, era de que, de que, pues, abrieran otra cuenta, ¿no? Pero no es al contrario. Quieren ser pueblo y quieren ser periodistas, eso no se vale. Cada quien nos tenemos que quedar en nuestro carril. Y eso es uno de los grandes problemas que tenemos en México. ¿Verdad? Digo, pues, yo así en sí en sí, pues, o sea, youtubera, pues, no. ¿Verdad? Porque, pues, o sea, si lo fuera, digo, pues, haría muchas cosas, ¿no? Para que a la gente le gustaran los videos, pero, ¿no? Pues, o sea, no me importa eso. ¿Verdad? No me importa eso. ¿Verdad? Me importa, pues, o sea, este, hacer pensar a la gente, ¿no? Una persona, con una o dos personas. Imagínate, pues, si el gran Fidel Castro armó una revolución con ochenta personas, imagínate, es mentira eso de que se necesita tener, hay millones de seguidores y que no sé qué. Es mentira. Es mentira. Y luego, a veces, este, que veo, que veo programas así que de repente que me meto ahí, digo, y ahí están diciendo palabra por palabra lo que yo he dicho. Y yo digo, pues, bueno, pues, qué bueno. Ese es el objetivo, ¿no? Pero, pues, al mismo tiempo dices, pues, quién sabe, ¿no? Que, cómo estará la calidad moral de esa persona, ¿no? Porque, pues, ¿verdad? Nunca ni siquiera le dan un like. ¿Verdad? Como, pues, obviamente, pues, ¿cómo le vas a dar like? Pues, pues, te vas a delatar. Te vas a decir, ah, ya, ya lo leí. Ya lo leí. Y mejor ahí, ¿verdad? No le dan like y nada. Y fíjate que yo a veces sí le doy ahí, ya ves que tiene una cosita ahí, ¿verdad? Y dice que el impacto, ¿no? Y a veces sí sale que setenta y tantos o ciento y tantos, ¿no? Yo no sé qué quiera decir eso. Que el impacto. Yo no sé qué cosas que dicen ahí y luego te salen cosas así, ¿no? Que dicen que, pues, que no sé qué quiera decir, que sí lo vieron o no lo vieron. Yo no sé. El caso es que nadie retuitea nada, ni siquiera por accidente. Ni siquiera por accidente, ¿no? Todos, o sea, tienen que... ¿Eso qué me dice a mí? Que, pues, todos tienen un código. Están en... Se comportan con un código de conducta, ¿verdad? Y, este, como en la primaria, en la secundaria, ¿verdad? Que, ay, no te juntes con esa porque, pues, te digo, ya, te juntas con esa, se acabó todo el circulito. Te sacamos de aquí. Y, pues, quieras que no, pues, o sea, tienen que... A veces te lo dicen. Es verdad, este, te lo dirán ahí en la secundaria, en la prepa. Mira, mira, manta, este, me caes bien y todo, pero, pues, si me junto contigo, pues, me van a... Voy a estar ahí en tu categoría. Y nadie quiere bajar de categoría, ¿verdad? Yo ahorita estoy la... Yo soy la apestada. Yo soy la apestada, así que... Te digo... Y, no, pues, ya te... Pues, yo no sé. Yo no sé. Digo, el doctor Sagredo, digo, lo admiro mucho, lo respeto mucho, digo, este... Y, digo, pues, es un ejemplo más. Es un ejemplo más de tantos hombres que, pues, viven con muchos miedos. Viven con muchos miedos. Muchos hombres viven con muchos miedos, ¿verdad? Digo, y... Y, pues, o sea, digo, pues, para mí se me hace... ¿Verdad? Digo, porque a mí me educaron que se explica una cosa, ¿no? De que los hombres que, ay, son... ¿Verdad? Y, obviamente, que, pues, o sea, no era verdad, ¿no? O sea, los hombres tienen sentimientos y todo, ¿no? Pero... Pero sí, sí... Si me dijera él que quieres, pues, una disculpa, ¿no? Una disculpa por llamarme todo eso, ¿no? Este... Yo me disculparía con Claudia, pero yo... Ya tengo ya... Bastante tiempo de que ella... Que veo que ella hace... Hace cositas allá con Netanyahu. ¿Verdad? No sé si será en verdad o no, digo, la verdad, digo, eso del internet y de todo eso, que teléfonos o tabletas allá también que le compró a Netanyahu. Todas esas cosas, digo. Y sobre todo esas dos semanas en las que todo mundo, ¿verdad? Digo, yo creo que hasta Netanyahu... Esté exagerando, ¿no? Pero... Pero casi, casi, ¿no? Todo el mundo se solidarizó con Palestina, ¿no? Porque vieron que le estaban tupiendo bien y bonito, ¿no? Ya no sentían lo recio, sino lo tupido. ¿Verdad? Así es que todo mundo... Todo el mundo dijo, hijos de la chingada, digo, este... ¿Verdad? Y muchas veces hay maneras que no tienes que decir, o sea, exactamente todo, pero... Como dijo, pues... Bueno, por fin, ya después de mucho, Ebrard salió a decir que... Que lamentaba que... Las Naciones Unidas, ¿verdad? No estuvieran interviniendo más. O algo así, dijo él. Y eso fue lo que él dijo, hasta ahí. Ay, sí, muy de Doctrina Estrada. Ay, sí, son. Muy Doctrina Estrada. Te digo, este... Y esa es una de las conversaciones que tenemos que ver, digo. Esa Doctrina Estrada aplica para quienes. Yo digo que es para el gobierno, ¿no? No necesariamente para los políticos, ¿no? Porque, pues, o sea, hay muchos políticos que hacen lo que les da su regalada gana, ¿no? Ya lo vimos con el senador Félix Salgado Macedonia. Te digo, ya lo vimos, fíjate. Yo... Se me rompió el corazón, digo, de ver ahí a mi adorada Antares, la doctora Antares, te digo, ahí exigiendo la cabeza de Salgado Macedonio. Yo dije, ay, no. Jesúsa, Jesúsa Rodríguez, que yo pensaba que era una señora que dentro de sus alucinaciones femilocas y todo eso, digo, yo no pensé que fueran... Fíjate, ¿cómo soy de pendeja yo? Yo no me imaginaba que ellas fueran a prestarse para una cosa tan baja. Te digo, y tengo que volver a ver ese video porque creo, no estoy segura, a lo mejor, este... Creo que no vi a la Malu Mitchell, Mitchell, o ¿cómo se llama? Creo que no la vi, fíjate. Y esa es una de las que está, pero sí... Y fíjate, creo que no se prestó para eso. O sea, digo, pues tú tienes que admirarla, ¿no? Una persona así, digo, de que... De que dentro de todas sus... 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 Whatever, ¿no? Te digo, tiene integridad. Porque para mí, digo, ese video, digo... Ese video a mí me quema. O sea, ese video, digo, de... De que, pues te digo, ¿dónde están los videos donde... Dónde hacen un video así de los fachos? O sea, ¿dónde están? Verá, digo, imagínate, y tuvieron oportunidades muchísimas. Fíjate que cuando trajeron a Lorenz Alet, el palestino ese que trajeron allá de... De Colombia. Pues de lo peor, de lo peor terrorista. Lo metieron al recinto sagrado. A hablar. ¿Dónde estaban todas? O sea, digo, te quedas tú. Pues en qué mundo vivo. Mundo paralelo. O sea, digo, eh... Se dedican a tumbar a gente de izquierda. Y no tocan a las derechas para nada, ni con el pétalo de una rosa. Te digo, pero bueno, pues ahí esa fue mi... Mi graduación de primer año de política, yo creo. Ay, de pendeja. Yo pensaba, yo dije, ¿por qué? Pues sí, yo las creíba que pues eran... Eran, pues si sea... De lo peorcito algunas. No, de la doctora Antares yo pienso que ella... Ella es feminista de... Feminista, pero yo no creíba que ella era así. Que se prestara para un jueguito así. Y te digo, ¿y quieren que no piense una mal? ¿Verdad? ¿Quieren que una que diga que... Que digo, los gastos de campaña. ¿A quién le corresponde andar, verá, con eso? Pues a la secretaria de Morena. La secretaria nacional. Verá, que tiene un presupuestazo. Verá, está Ciclali. Ciclali 2, que ya le pusieron en Ciclali 2. Verá, este... Porque Ciclali 1, pues es J-Corp. Y este... Y... Me digo, este... Se me va la onda con tanto... Tantos ruidos. Pero este... Muy triste. Ahora Don Martín Horta. Imagínate. El canal de salario del miedo. Digo, se lo cerraron. Gracias a Dios que él tiene buen verbo y él... Él sabe defenderse. Y lo recuperó él. Fíjate. Y otra vez ya le volvieron a tumbar la cuenta del Twitter. Imagínate. Yo le puse ahí, ¿no? Pues a ver si alguien le... Le presta un... Un teléfono de a... De acá, de los esclavos unidos, para ver si así no se la tumban. Y de todos modos se la tumbaron. O sea, que gente que no tiene nada que hacer. La masa fecal, ahí sigue. Todos esos personajes... Verá, de... De asco. Ahí siguen. Ahí están. Sus cuentas, ahí están. Digo, si se las han cerrado, pues yo no me he dado cuenta, ¿no? Pero ahí están. La Gilbertona, imagínate. Que, pues, es un terrorista. La Gilbertona. No hay otra... No hay otra palabra para... Para eso, ¿no? Lo bueno es que, pues, o sea... Gracias a Dios que, pues, o sea... El pueblo no le siguió, ¿no? O sea... Imagínate que le hubieran seguido ahí las locuras de la Gilbertona ahí, ¿no? Pues, o sea... Te digo, hubiera pasado una cosa muy, muy grave, ¿no? Muy grave, ¿no? Este... No, o sea, hay muchas cosas que te digo. Se habla tanto ahí del pajarraco ese ahí. Pero no lo que se tiene que hablar. Digo, no todo. No todo. O sea, mucho de que... Ay, no, 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 no. Todavía están que... Claudita... No la toques. A Claudita no la toques. El alfil. El alfil, imagínate. Si este es el alfil, pues, o sea... No tiene iniciativa propia. No ha demostrado liderazgo. No ha demostrado, este, cómo se dice... Que diga... No, pues, ¿sabes qué? Esto, esto... Fíjate, esas... Esas, este... Inspecciones. De todo el sistema colectivo. Todo. Imagínate. Yo no pensé que... Yo no pensé... Yo dije, no, pues, eso ya... Ya digo, pues, o sea, si el terremoto del 2017, pues, imagínate, eso era para que... Ya sabemos que... Que siempre están ahorrando dinero. Cuando se trata del pueblo. O sea, que era de... Para que, ¿sabes qué? Voy a contratar peritos que vengan. De... De todo el mundo. Verá, para que revisen bien. Y ella, fíjate, ya con la experiencia que tiene. Verá, como vieja zorra de... De... No sé qué, pues... De mar, ¿no? Es que digo, era de que, pues, ella ya ahí, verá... No, ¿sabes qué? Que bueno, vamos a... Vamos a checar. Y aparte que, pues, o sea... Yo no creo que... Que la gente haya mentido. La gente dijo que sí habían denunciado. Verá, fueron... No nada más fue Miki Noticias. No nada más fue... Este... Ya tenemos muchos tiempos, verá, muchos años quejándonos, verá... Las cuarteadas, unas cuarteadotas, digo que... Y que ahora que no se atornillaron los tornillos, imagínate. Ay, güey. O sea, qué cosas tan... Tan, te digo... Y ese es el peritaje, ¿no? Te digo. Y aparte, imagínate. Ahora filtraron una foto ahí, ¿verdad? Este... Que ni siquiera... Bueno. Ahí que supuestamente se están... Están hablando con... Con los del peritaje. Creo que es una foto... Foto de Marcelo, ¿no? Ay, Dios mío. Digo, todo eso es... Son gajes del oficio. Verá... Pero el hecho de que queramos tanto papachadimiento... Que queramos... Que no. Eso no. Eso no. Cállate. Cállate. No, pues se está sacando mezquindad. Pero no estoy hablando yo de mezquindad. No estoy hablando yo de mezquindad. Digo... Estoy hablando yo de cosas de que digo, pues... Oye, si ya llevas dos años en el puesto. Verá... Y ibas a terminar tu mandato. Seguro ya ibas a terminar tu mandato sin... Sin una... Este... Este... Darle mantenimiento. Porque esa es otra de las cosas que no se vio. Verá... Y luego esa línea, imagínate... Donde viven nuestros hermanos... Que están en una situación de lo más... Marginada. ¿Cuántas se acaban de bajar de esa van? Se acaban de bajar como 20 bolillos. Fueron allá de la Community College. Un perro correteando a los... A los pichones. Se van a meter una bronca por traer al perro peces sin... Sin correa. No saben. No saben. Yo... Por ese pinche pánico que me dan. Pues ellos, o sea... Me muerden. pues ni les terminé de contar lo del canal de Miguel Ángel de que yo puse yo puse ahí lo siento señor presidente el consumerismo no es la solución verdad porque esa lectura que hizo que ya la verdad que yo digo o sea se hace cuenta que yo no estaba viendo yo estaba escuchando que empiezo a escuchar la voz de nuestro presidente verdad leyendo esto ahí en la pantalla de que no es que en cuanto el pueblo tenga recursos va a comprar millones va a comprar o como dijo o sea es una cosa que digo de que pues o sea ay yo no sé yo no sé pues ojalá que de veras digo porque pues primero está la pachamama no podemos ir o sea digo convertirnos en otra China verdad que pues o sea pues claro que pues para los esclavos unidos sería ideal ideal desde los esclavos no es decir que qué digo pues o sea ya se van de regreso ustedes ven que son puro ahí traen un rojito de como de ochenta años ahí ahora ya se volvieron a meter a la vez trae las las yo no sé por qué pasaron esa ley gran chofer que es afroamericano gran chofer para varias esto quiénes eran esos machuchones que llegaron a ellas yo no sé quién aprobe esa finche ley de todas las ventanas que no se ve nada para adentro eso me da un miedo pero toda esa 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 camioneta esa ahí te meten te digo y tanta pendeja que va ahí hablando por el celular fíjate mira le va al carro te meten ahí mira y nadie vio nada y luego peor que dicen que hay de esas camionetas de esas que 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 son una prueba de sonido imagínate imagínate tenemos así de feministas que están en el congreso y en el senado y todo eso no decir no eso no se puede hacer porque quieren camionetas que tengan este bueno tiene que haber un permiso especial y se tiene que ver para qué la quieres ahí te echan y mira tú sabes qué tan rápido van esos hijos de la chingada hoy nomás se fueron como como cinco se regresaron se quedaron como otros cinco ahí adentro se ve raro que aquí en el gueto no se lleven tanto bolillo ahí se metieron ahí al community college este se me volvió a ver la onda ay bendito es el mercurio retrógrado yo creo también que no ayuda que no ayuda y si pues o sea no se si fue él o su esposa pero inmediatamente borraron ahí él verá porque él hizo una propuesta él está haciendo una propuesta muy muy buena en ese video verá él hizo yo por eso pensé que a lo mejor pues él era él era pues también verá de los que se preocupan por la pachamama no verá pero no no tardó ni tres segundos eso lo borró pero como si ya sabes que mira ay ya no porque él dijo que él dijo que eso de que trabajar para para alguien es una trampa verá que te dicen que supérate y todo eso y que agarras trabajo y todo eso y pues verá bueno pues si a veces es de blanco y todo eso pues quizá después de 10 15 años ya que te a lo mejor te hacen así ¿no? verá para algún puesto y eso de que se han puesto más alto porque eso pasa aquí ya en Estados Unidos ya por ejemplo de store manager ya me he enterado de que ganan como 100 pesos más 100 dólares más cuando mucho 200 dólares más que ganan por eso ya nadie quiere ser store manager y es una chinga tienes que hacerla de todo ah que fulanito no vino a trabajar digo porque yo trabajé en el en el que está así de amarillo que tiene un payaso este yo trabajé ahí y este y el store manager y el el assistant manager tienen que entrarle a lo que sea que se pusieron una peda tienen que sacarlo todo ellos a veces no venían hasta tres y sácatelas ponían a descongelar en la mañana imagínate yo trabajaba en frente del estadio de béisbol imagínate que si hubiera sido nuestro presidente hubiera estado feliz ahí eso fue en 1990 en el estado de béisbol ahí en Chicago de Wrigley Field ahí en frente yo trabajaba teníamos que llegar a las cuatro de la mañana creo me gustó mucho verdad porque pues o sea fíjate que está diseñado todo eso para que te sientas muy feliz te sientas muy accomplished como se dice muy ay ya la hice yo me di cuenta que hasta la depresión bueno que pues en ese entonces yo no nada tan así porque pues yo estaba imagínate todavía estaba nuevecita en los esclavos unidos tenía apenas un año que había llegado año y medio si fue en el 90 o en el 91 que estuve yo ahí en el Wrigley Field y este justo creo que no entonces había sido ya como en el 91 si porque después de ahí a poco me vine ya para Nueva York y después ya de ahí me vine para Nueva York y este y pues se da cuenta que tiene un sistema que pues ay te lavan el coco y ay que sí que te enseñan y que este y que el otro y bla 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 y ay sorprende terminé de cajera terminé de cajera yo ahí no pues me sentía soñada imagínate yo tan verdad y este te daban entrenamientos y todo eso y algo tenía algo había no sé si habría algo ahí en la tienda que que nos echarían rociando pero yo me acuerdo que yo me sentía tan tan bien y si veo a la gente ¿no? la gente que por ejemplo ahí donde donde yo vivo pues todas son este que dice que home attendants ¿verdad? que son que son como se dice pues básicamente son las que pues se encargan ahí de hacer la limpieza y de de bañar a los pacientes y todo eso te digo un trabajo muy pesado pero yo las veo y las veo ¿no? porque las veo en el camión las veo en el tren y hasta se sienten como que ya ya llegaron a la cúspide ¿verdad? digo de hecho pues yo me hice amiga de una deuda si ella vive aquí ella vive aquí en Houston en East Trimont en Grand Conference yo me la encontré yo me la encontré es el apartamento de de hecho le voy a hablar para le irse a echar un cafecito ahora sí que ya pasó el parvo virus ¿verdad? y ella y ella me la encontré que venía saliendo de su casa y ella me dijo que pues se venía al bronce ella pues imagínate estaba allá por donde yo vivo y lloró mucho ¿no? de que ay no que ya este imagínate lloró mucho y imagínate se va al apartamento del marido del ex porque se divorciaba imagínate yo que tuviera un ex que tuviera o sea digo o sea digo bueno claro que no lo necesito gracias a Dios pero pues imagínate pues que y ella no lo ve como una bendición ella lo ve como ¿verdad? y me dijo no está este barrio está horrible no sé qué yo no salgo después de las 6 de la tarde que me va a hablar que me va a hablar y digo bueno será cada quien ¿no? este yo pienso que todos lados ¿verdad? puede pasar cosas pero pero ella ya decidió así ¿verdad? y este y me la encontré que iba saliendo de su casa me dijo mira aquí vivo ahí me toca la puerta cuando quieras dice este y yo pues me da cosa porque soy transexual a veces la gente anda de buenas y pues pues si te ven bien a veces andan de malas te dan revés y luego pues peor no porque soy transexual ¿no? o sea digo hace más de 6 meses que me la encontré y que ella ya que le dije ay que miedo no te da te vayas a agarrar algo pues no que no sé qué digo imagínate prefieren en vez de estar en su casa digo el marido no la manda que yo sepa no la manda pero ahí la tiene el marido pues es la madre de sus hijos o sea los hijos ya el niño ya ya pues yo creo que ya terminó la primaria acaba de terminar la primaria así que pues ya digo la niña ya está upstate en una universidad ella va a estudiar y trabaja en una tienda de departamento allá y cuando viene acá el verano pues también se mete a trabajar fíjate ya que ya la muchacha ya salió bien colmilluda pero pues ya digo sus mejores años de su vida en vez de que verá que la familia y todos se dedicaban a buscarle un buen partido ahorita cuando estaba joven pues ya 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 cuando ya se canse de putear y de todo pues ya ¿quién la va a querer? bueno claro que si va a haber muchos pero no no lo que lo que ellas quieren ellas quieren que como en las películas ¿no? de que ay que me divorcié y que eso y que consideré un partidazo ¿verdad? hasta le ponen ahí que es un príncipe es un reino pues si pues si por eso están las películas porque es algo rarísimo no por otra cosa anyway pero pues este y te digo se me hizo se me hizo buenísimo ese comentario que hizo Miguel Ángel ¿no? de que de que digo no se no se bien no es bueno trabajar para para esas empresas lo mejor es ser emprendedor y tener tu propio negocio y hacer tus cosas ¿no? y este y pues yo ya ni sé ¿verdad? este no lo terminé de ver el video fíjate hasta ahorita me estoy dando cuenta no lo terminé de ver el video lo único que sí de que inmediatamente pues ¿verdad? este borraron el el mensaje yo dije wow te digo este y yo digo pues eso se me hace también mucho muy problemático eso porque si de por sí que la confianza es está difícil de ganar la confianza no es no está así tan fácil de que de que ahora imagínate ¿verdad? de que tú vas ahí y pones algo o sea yo no dije o sea no dije ay que esto que lo que dije el consumerismo no es la solución ¿verdad? porque pues o sea tan es así que mira o sea mal que mal te digo pues o sea muchas familias o sea no les falta ¿verdad? viven con carencias así pero lo principal no ¿verdad? como a mí como a mí que la gente dice ay Dios que feo que no tienes para vacaciones que no tienes para nada pero oye pues si yo quisiera podría ahorrar 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 irme a un hostal a una hostería ¿verdad? que cuestan 25 dólares en la noche ¿verdad? y este y pues si pensé en eso pero ya después ya vino esto del innombrable y ya y ya dejé ya de ahorrar ya dije ya ¿verdad? ahorita ya para salir a otro estado ya la pienso ¿verdad? porque es este hay un clima de de zozobra hay un clima de zozobra en los esclavos unidos ¿verdad? como se supo que no están dejando ir a los veteranos de guerra no están dejando entrar a los veteranos de guerra en DC allá en Washington DC no están dejando entrar este cerca de ya te digo de edificios públicos y todo eso que que te digo hay y no te sabré decir si es cierto o es mentira o esto sea nada más para para gastar o tratar de crear una cortina de humo no para que ellos roben a sus anchas que si veo que eso veo que ya tienen ya tienen ya años 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 fíjate que el anaranjado si con el anaranjado no pudieron te digo con el anaranjado no pudieron o sea si hicieron cosas pero no como ellos quisieran como ya no se atrevieron a decir sabe que que no está la cosa como está y pues tenemos que juntarnos y negociar la deuda mundial como se esperaba verdad como se esperaba que como se 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 tomaran medidas todavía más drásticas verdad que que pues obviamente pues están diseñadas para los países del tercer mundo como ellos dicen o vías de desarrollo pues revienten verdad y este y y como se dice y se sometan y que doblen las manos y que digan no pues si ya ya te digo pues eso no les ha pasado no les ha no les ha pasado como ellos quisieran si claro que hay mucha gente muy sirvió mucho todo ese dinero que estuvieron dado del del desempleo que todavía están dando cheques de desempleo yo no sé ni cómo no sé ni de dónde verdad porque pues o sea imagínate se están peleando están peleando imagínate este Trump este cortó hasta las estampillas cortó o sea anduvo haz de cuenta que estuvo buscando hasta en los frasquitos ahí en la azucarera a ver de dónde se acaba imagínate y ellos ahorita verdad están están haciendo como que ellos no tienen problema de presupuesto supuestamente supuestamente fíjate ni siquiera llamarle asesino al presidente Vladimir Putin les funcionó así como para verdades creyeron que el mundo se iba a paralizar porque eso nunca se había visto pero él pero él sabía perfectamente que él lo iba a ignorar igual que ignoraron a igual que ignoraron a Trump Rusia básicamente ignoró a Trump verdad este los cuatro años verdad este aun cuando cancelaron ahí los acuerdos y todo que trató este el naranjado este trató por todos los medios de conseguir pues la atención del presidente Putin pero pues ese ya es viejo zorro yo soy un viejo zorro o sea digo él él no va a caer este así nomás por 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 acá te digo este esto faltan diez minutos pues bueno pues ya de qué más no de qué más este ahora ahora lo último que quiero decir digo pues bueno todo apunta a que pues este Mario Delgado y y como se dice y Citlaly Hernández Citlaly 2 pues van a salir verdad si no es este año yo creo que el año que viene o el próximo pero de que van a salir van a salirse y a dónde se van a ir yo de ahí digo hay que tener cuidado con eso porque el nuevo partido que creen este pues no sabemos cómo vaya a estar verá el nuevo partido político y lo malo es que pues tienen experiencia sobre todo Mario Delgado ¿no? y este Ricardo Monreal este tienen mucha experiencia allá y desgraciadamente pues han se han metido hasta en la sopa y y te digo de que no va a ser lo mismo que que más afecal ¿no? que pues ellos así digo hacen sus teatritos y todo eso ¿verdad? y hacen actos de magia que nadie se lo explican ¿no? o sea digo que que bárbaro ¿no? o sea digo una cosa es hacer fraude ¿verdad? este y otra cosa es o sea digo o sea ¿cómo se van a poner tantos votos? o sea digo eso es eso es ahí para que me imagino que han de haber dicho que algunos se iban a echar para atrás ¿no? ellos a lo mejor pensaron que algunos se les iban a echar para atrás ¿verdad? y empezaron a contratar a diestra y siniestra pero pues al parecer que todos les funcionaron todos les funcionaron todos los funcionarios se quedaron en su casa los que la gran mayoría que ellos contrataron ¿no? para que para que se llamaran para que llamaran que estaban enfermos y que no se presentaran los funcionarios de casilla te digo yo pienso que ellos no contaban con eso esa es una cosa que también debería ser estudiada ¿no? digo el poder de convocatoria que tiene el dinero ¿no? y cuánto fue el dinero que les pagaron a estos funcionarios de casilla para que se quedaran en su casa este pero pues yo no sé yo no sé la verdad digo a esas alturas este si Claudia fuera competente si Claudia supiera hacer algo digo ella podía haber hecho más o sea digo yo yo he leído ahí en el pajarraco y también este y también este don Braulio el trascendente también lo ha dicho ¿no? que pues ahí en el estado de México pues de verdad te atraca la la chota y pues o sea están muy violentos ahí y hay mucho o sea el estado de México está muy peligroso eso es lo que he oído ¿no? también creo que hasta Miguel Ángel lo ha dicho la verdad es o sea obviamente el estado de México es un gran bastión para ellos y fíjate que a la gente no les importa su seguridad no les importa como se dice entonces no sé la verdad yo no no me no me no me no me no me puedo imaginar yo no vivo ahí pero pues imagínate por el negocito verá que tienen y quizás digo también por no pagar impuestos también es una de las cosas ¿no? porque así llegan ellos ay qué mojaderos hicieron estas esto está fatal un papelito para abrir la puerta yo no sé por qué se inunda aquí todo córrelo córrelo ah pues te digo son fuerzas muy poderosas que hay ahí en el Estado de México y también en la Ciudad de México verá y ahí pues te digo este oh ya digo ya pues ya se va a acabar el tiempo verá de eso de de lo de lo que pasó pues con con Oroña digo pues te digo yo no sé yo no sé yo no sé de eso lo que yo sé que hay mucha gente que se quedó muy picada ¿no? yo llegué a escuchar a a la que acaba de fallecer hace como tres años la la reina del albur ¿no? hay como como esos distritos se perdieron en en el consumerismo ¿no? en por el consumerismo ella llegó a narrar en un documental que que no me acuerdo ni cómo se llama y siempre he preguntado o sea alguien porque verá donde ella dijo que pues imagínate se les este se emocionaron tanto con el dinero se emocionaron tanto con el dinero que no se preocuparon dijo ella por lo más valioso que hay verá los niños y pues imagínate tú sabes que en esos tiempos verá harta gente que se iba en la tarde verá por ejemplo de Guadalajara no sé de la ciudad de México como de la ciudad de México se ibas en la tarde y ya este pues ya amanecías allá en en la frontera o ya en en Laredo ahí te digo era pues era un negociazo un negociazo yo en Guadalajara yo llegué a trabajar para esa señora que ya la he mencionado que ella hizo una mansión increíble en colinas de San Javier verá de pura falluca según ella verá la señora se llamaba Olivia Hernández te digo este y te digo una cosa impresionante unas ganancias impresionantes así es que te digo pues ya eso no es de ahorita ese es el problema con con el dinero verá que corrompe y corrompe no nomás este un ratito verá este ya la gente ya no no quiere dejar esa vida no quiere dejar esa vida te digo este y que es buen que es buen negocio yo aquí yo tengo amistades con varios vendedores verá informales verá esos aretes yo los compré allá en en Brooklyn me gustan mucho verá tiene muy buen gusto yo ahí le compro verá digo porque pues hace así cosas que no me encuentro en otros lados verá este algunos él los hace no sé si este lo haya hecho él no sé algunos él hasta los pinta ¿no? y pues él dígate que él tiene tuvo una lesión en el trabajo y está indemnizado dice que ya lleva casi dos años y dice que pues ya casi casi no quiere regresar a trabajar para nadie y él se pone hace cuenta aquí en una esquina verá ahí estaciona su van él saca las cosas también él este vende agua de coco mira otro de estos esos son muy buenos ah no esas sí ya les rompieron las ruedas si es que yo le pongo una de esas cajas de plástico que se le llama bueno donde traían antes la leche son unas cajas de plástico muy muy fuertes ay mira ya mataron ay Dios mío donde quiera que volteo ahí no están las veladoras y las fotos es lo que les digo es una vida bien cabrona o sea no hay una semana que yo no vaya pasando que voltee así para un lado no quise apuntar ahí porque se encabrona la gente fíjate la semana pasada ahí en Sherman ahí por donde yo vivo puta jovencito jovencito y ese ahí lo pusieron unas fotos pusieron ahí de él con saco y corbata así que no sé que haya pasado porque él no andaba verdad de hustler o yo no sé verdad pero ahí yo vi las fotos y yo dije bueno verdad joven muchacho traía saco y corbata con su novia y este en las fotos te quedas tú fría y la gente pues yo no sé ya se acostumbraron no sé que alguien me explique digo porque si hay oportunidades y eso es lo que yo también he aplicado con mucha gente platicado con mucha gente aquí del gueto aquí del fron le digo de veras nunca han tenido ninguna oportunidad de mejorar el barrio lo que te digo porque pues si yo digo pues mudarte 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 pues quien sabe verdad porque pues o sea mucha gente si se encariña mucha gente si me entiendes o sea digo de mudarte pues no te digo yo tengo yo he hablado pues de mi tía Tere que pues ella mi primo mi primo mi tío es mi tío no es mi primo pero como tenemos la misma edad pues a veces le digo primo no no si es primo no si es primo si él es el primo y pues él le fue bien a él le fue bien y este y le compró una casa en Chapalita a mi tía de adorno mi tía agarraba el carro y se iba ya hasta Teresa de Mier donde son ellos y creo que ya después me dijeron que ya por fin ya vendió la casa y que ya mi tía nunca se vea yo pero era digo no pues ahí se moría de depresiones y se quedaba ahí era en una sombría de playa no parece ser que está madreada porque está hasta mero abajo y quizás no de mudarte pero díjate por ejemplo aquí esto de las pintaditas chau 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 chau